¡Cabo! ¡Y tanta! ¡San la talería! ¡Ese es la cuecería! ¡Escucha! ¡Qué bonito, blanco! ¡No va a bajar! ¡Raño! ¡Tolco! ¡Escucha! ¡Mariflor! ¡Mirigri! ¡No se domina! ¡No te lo acuerdo nada! ¡Escucha lo que dice el intermán! ¡Hijo de fío! ¡Agua! ¡Mobia! ¡Astro! ¡Liardo se lo ha robado! ¡Más! 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 ¡Una! ¡Chica! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Tick it! ¡Cucua! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Tick it! ¡No! ¡Jesús! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Otra! ¡Crees que la opción morre? ¡Sí, morre! ¡Mía! 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 ¡Acti! ¡Nos! ¡Familia de Mana Jordán! Bienvenidos a este terrible episodio Un episodio que te mostrará La triste realidad Que te hará comprender Por qué mucha gente No quiere saber de Cristo Rechazan a Jesús Y a su precioso Evangelio Y no cabe duda Que los pseudopastores Hombres impostores son el 80% responsables de que la gran mayoría de esta humanidad no quieran saber del Evangelio, pues por personajes como estos vituperan al verdadero cristiano. ¿Sabes qué te digo? Cuando tú no le ofrendes a Dios, cuando tú no le diezmas a Dios, usted no tiene temor, usted no tiene fe y tiene una mente paralítica. Por eso está viviendo como está viviendo. Por eso Dios te va a ir quitando. Dios te va a ir quitando. Porque dice la palabra, que Él te va a poner gente más grande que... Yo siento la gloria de papá. A que vengas de rodillas delante de Dios y establezcas que tanto le crees a Él, que le das tu vida representada en tu dinero. Dinero significa vida, vida rendida, vida entregada. Y da tristeza saber que para muchos esto es algo que no tiene peso, que no tiene importancia. Pero la triste realidad es otra. El mismo Satanás toma ventaja de la incredulidad de la gente para despreciar de esta manera el Evangelio. Como lo podemos ver en este momento, la gente pasa indiferente, totalmente fría con las cosas de Dios. A entender de los tiempos apocalípticos, de que hay una iglesia que va a escapar, de que hay una iglesia que pronto se va, porque aquí en la tierra se va a desencadenar una serie de catástrofes que vienen a nivel mundial. Se habla de la crisis energética, se habla de la crisis económica, se habla de la crisis alimentaria, pero hay una crisis de la cual muchos no se atreven a hablar. Es que el hombre está muerto en sus delitos y pecados. Y si no se arrepiente, si no se arrepiente, tendrá su parte en el lago de fuego. Por eso que te predicamos, te alertamos, para que el hombre se arrepienta ya, porque Cristo viene. La Biblia dice, donde está el Espíritu de Dios, allí hay verdadera libertad. Aquí te predicamos de Jesús. Aquí no te hablamos de religión. ¿Por qué? Porque la religión no puede hacer nada por el hombre. La religión no puede cambiarte. La religión no puede ayudarte. El que te salva se llama Jesús. El que cambia tu vida se llama Jesucristo. El que transforma tu vida se llama Jesús de Nazaret. No hay otro nombre, dado los hombres, en que podamos ser salvos. Jesucristo te está llamando en estos tiempos. Hombres, solamente en Cristo, solamente en Cristo. Cristo puede darte vida, y vida en abundancia. Bendito sea el nombre del Señor. De hecho, hasta les reclamo, que se les abre de Cristo. Así que al ver esto, debes de ser agradecido, que tú conociste a Jesucristo, y que sabes que es real, que su Evangelio es real, y que hay pastores de Dios, hay hombres verdaderos, haciendo el trabajo que les fue encomendado, cumpliendo la gran comisión. Así, hermanos pastores, ministros, hombres de Dios, con lo que van a ver a continuación, queremos confirmarles en Manajordán, que no es tiempo, de distraernos con las cosas del mundo, ni mucho menos aprovecharse, de la ingenuidad de las personas, para manipularlas, y dañar su vida espiritual. Recordemos, que de todo lo que hagamos, tendremos que dar cuentas a Dios, tarde o temprano. Dios quiere obreros sinceros, un ejército de hombres, que tengan la dignidad, de llamarse en verdaderos soldados de Cristo, para luchar, contra todas las fuerzas demoníacas, que están haciendo esto, que vas a ver a continuación. Demonios que están llevando a esta humanidad, nublando totalmente, la mente de la gente. Hermanos míos, todo esto, acaso no es, obra de Satanás. ¿Crees en Dios? No. ¿Por qué? Porque, simplemente, nací, sin creer en Dios, no me lo metieron, no me lavaron el cerebro con Dios, lo suficiente. Entonces, yo nací atea, y atea ha sido toda mi vida. ¿No crees que por encima de nosotros, hay un ser supremo? No un ser supremo, pero yo creo que es más probable que existan seres superiores a nosotros, obviamente tienen que, a mi forma de verlo, y pues tal vez no estoy en lo correcto, pero sí, tienen que haber seres superiores, pero no el Dios que los religiosos, los cristianos nos quieren vender. Mira, hay una cita bíblica que hace referencia, es Levítico 18, donde hace referencia, no te echarás con varón. ¿Qué concepto tienes acerca de eso? Yo creo que la Biblia dice muchas p***as, la verdad. Ay Dios mío. No, 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 es tú, es tú, es tú. ¿Por qué, por qué tienes ese concepto? Ah, porque simplemente la Biblia se llena de contradicciones, la acomodan a, 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 a lo que mejor les conviene. Por ejemplo, ese, eso que siempre los cristianos cantan, de que varón no se echará con varón, realmente fue agregado en 1940, acomodando los tiempos, demonizando a las personas, que quieren explorar su cuerpo, que, que se sienten, que les gusta, you know, su mismo género. Y mientras hay miles de demonios, trabajando arduamente, día tras día, porque el tiempo es muy corto, para el mismo Satanás, los pastores, líderes, y muchos cristianos, conocedores de la palabra, no están transmitiendo, el mensaje del Evangelio, a otras personas, que viven en oscuridad, de las cuales, el mismo Satanás, está, desviando sus mentes, porque el objetivo, es que toda esta gente se pierda. Y con todo esto, que estamos viendo, hermanos míos, no queda sino decir, esta realidad absoluta, cuánto castigo tendrán, los hombres que recibieron, el ministerio, y lo enterraron, tomaron el talento, y lo enterraron, y no lo pusieron a producir, pero más aún peor, son los que conociendo a Cristo, usan el Evangelio, para enriquecerse, para aprovecharse de las mujeres, y despreciar, la fe de las personas, que tienen en Cristo. Todo esto, hermanos míos, tendrá consecuencias, consecuencias aterradoras, tarde o temprano, todo ser humano, tendrá que dar cuentas, delante del Rey de Reyes, ¿estás preparado? ¿estás preparada? I'm going to walk on this money, whoo, whoo, get some of the money, you put some up here, whoo, put this anointing on it, or put this anointing on it, I'll tell you what, you put some up here, I'm putting, put this anointing on this money, man. Los pastores se respetan, los pastores se respetan, los pastores se respetan, basta ya, basta ya, basta ya, los medios no nos representan, los medios no nos representan, así que si Dios le dice a usted, tráeme el diezmo, señor, codensa o el diezmo, y dice ese señor, yo me la juego toda, pues que me corten la luz, señor, pero aquí está. Los pastores, esos mercaderes de humo, que se logran con la ingenuidad, y la fe de las personas, dicen que sus codos de diezmo, se ofrendan, se están sustentados en la Biblia, pero ese mismo libro, aconseja vender todo lo que se tiene, y darlo a los pobres. Por favor maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Ve y vende todo lo que tienes, y dáselo a los pobres. Así que el llamado es, prepárese en todos hermanos míos, la mies es mucha, la gente se está perdiendo, la gente quiere la oscuridad en sus vidas, y nosotros como lámparas de Dios, tenemos que llevar esa luz a esa oscuridad. Hermanos míos, díganme en los comentarios, ¿qué piensan de todo esto? Y de verdad, que les recomiendo, con todo el corazón, oremos por esta humanidad, que está en un caos total, y eso que apenas está comenzando. Hermanos míos, Dios los bendiga a todos, nos veremos en un próximo video. Chau chau. Chau chau.